¡Bien! 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 ¡Secun, Latre y Silvia! ¡A la Latre! ¡Acercaos que aquí hay tomate! ¡Venga, vamos! Muy bien, porque aquí hay tomate, bueno, hay tomate, hay tumores, hay bebidas isotónicas, hay de todo, porque se trata de una tienda de nutrición deportiva, ¿eh? Silvia y Latre seréis los... las culturistas que atienden y Secun, el campeón de alterofilia que viene a la tienda. Es Borat, ¿no? Sacha Baron Cohen, ¿no? Soy Borat. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Vale? Secun, ahí arriba tienes la pizarra, tendrás que pedir todo esto, hacer este pedido hasta que no lo hagas entero, no puedes bajar de la... Puede pedirle la pizza al del sumo a la cara de esto, ¿no? ¡Exacto! En sus marcas... Vale, venga, teníamos a Frida Kahlo y ahora a su Frida Kahlo. Cuidado con el tanga, todo bien ahí. Ahí está. ¡Venga, dale, sube! Subo y... Ahí está. Y pide. Preparados, listos, ya. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Tenéis bebidas isotónicas? Secun. Secun. Disculpe. Una cosa. Guapetón, ¿qué quieres? Quiero lecitina de soja... ¿Quieres tomar algo antes? ¿Quieres tomar algo, perdón? Tenemos batidos energéticos. No, quiero lecitina de soja. ¿Es esta? Sí. Pero mira, esta es mejor. Esta viene de América y es mucho más buena. ¿La tenemos en polvo? Ah, no, no es esta. Perdona. No, yo lo que quiero es lecitina de soja, que ya la tengo. Ahora necesito leche de mi hijo. ¿De él? Ahora necesito la leche de mi hijo y la salga deshidratada. La leche de su hijo se la pide a él. ¡No! Ya, oye, pero... ¡Leche de mi hijo, démela, por favor! Toma, leche de mi hijo. ¡Ay, la hija de la... Bueno, por favor! Es que, y además es leche de mi hija. Claro. Oiga, oiga, oiga. ¿A qué viene al negocio? Cuidado. ¡Déme la leche de mi hijo, por favor! Y esto tiene mucha vitamina C. Mira, si usted me dice... ¡Porque es zumo de naranja! Si usted me dice gracias, yo le digo de nata. De nata. De nata. ¡Ah! 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 ¡Pepa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso daño! ¡No! ¡Por favor, deme las bebidas! Oye, esa no es... ¡Pepa, échale una mano así, Kun! ¡Ahí, ahí te veo, ahí te veo! ¡Porque hay las asociaciones! ¡Ve ahí, ve ahí, ayúdale! ¡Vamos a volver a empezar! ¡¿Dónde vas, tú, loca?! ¡Pepa! ¡Ahora sí! ¡A ver, la madre! ¡Pepa, ¡eh! ¡Es que está... ¡Está pidiendo! ¡Está pidiendo! ¡Asaic un nada! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Yo no sé quién es! ¡No hay que... ¡Yo no sé quién es! ¡Hay que sincronizar los saltos! ¡Mira! ¡Así, así nos vais a poner fuertes en la vida! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Oye, atendid! ¿Qué pasa? ¡Eso no hay nada! ¡Eso está vacío, toma! ¡Que alguien me ayude! ¡Eh! ¡Papa! ¿Qué ha pasado? ¡Necesitaba parar un poquito! ¡Necesitaba parar un poquito! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espera! ¡Que voy a hacer el antilopis! ¡El antilopis! ¡Ah! ¡Da positivo! ¡Ahora positivo! ¡Sí! ¡Ya está! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Vale! ¡Inféstelo! Oye, yo... ¡Deme lecitina de soja, por favor! Yo ya le veo más fuerte, ¿eh? ¡Deme, por favor! Y a ella también, el pectoral... ¡Oye! A ella, el pectoral muy desagradable. ¿Qué quería? ¡Bajarlo! Pero para el pectoral tengo otra cosa. ¿Mira? ¡Espera, que voy! ¡Espera, que va! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira, que voy! ¡No! 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 ¡Que quería jugar! ¡Papa! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira!